Antes de comenzar el video, te invito a que le des like y compartas para ver esta cuñita de libros. Vamos a ver qué tal está en los box. Ahí va, ahí va. El paquete de Gandhi. Bueno, 50 años. 50 años. Hola. Hola Alejantinos. Bueno, espero que ya haya mejor audio. También nos despedimos de un gran amigo, el tripie del telescopio. Pero ese es otro tema, porque el día de hoy vamos a festejar los 50 años de las librerías Gandhi. Así que, acompáñame. Pues, mis amigos de Gandhi no me dieron este paquete. Este paquete yo lo compré para festejar los 50 años. Porque yo les debí de regalar algo por sus 50 años. Así que, compré estos libros. Acompáñenme a desemparcar a serie de un box con Pandora y el gato de Shorty. Bueno, pues aquí tenemos el primer libro, que es Travesía por los mares del cosmos, de Hélène Couctois, de la editorial Grano de Sal. Este libro es de una serie científica de la editorial Grano de Sal, perteneciente a la Biblioteca Científica del Ciudadano. Así que, puros libros de ciencia de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Es una serie supervisada por el Dr. Omar López Cruz, que se lo dejó por acá, perteneciente al INAOE. Así que, es un gran libro. Y si me está viendo, Dr. Omar, le mando muchos saludos. Y gracias por traernos este tipo de libros al país, traducidos. Y, pues, ya veremos qué pasa con este libro. Así que, vayamos con el siguiente. Bueno, pues tenemos una joya del librero. Un libro que permanecerá por décadas y por centenares de años, porque es Cosmos del maestro Carl Sagan. Un libro esencial en la divulgación científica. Es un libro que pertenece a la serie televisiva Cosmos de los años ochentas. Así que, de manos del maestro Sagan, de manos del Dr. Omar López Cruz, esto es magnífico. Estos libros que pedimos son magníficos, miren los libros. Pura ciencia. Bueno, pues, aquí tenemos el libro Travesía por los mares del cosmos, de Hélène Coutois, de la editorial Grano de Sal. Aquí tenemos a Lania Kea, en la portada. Aquí tenemos a Hélène de Coutois y un poco de su información, de información esencial. Aquí tenemos los agradecimientos de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Y otros títulos de la misma colección de la Biblioteca Científica del Ciudadano, dirigida por el Dr. Omar López Cruz, de Lina Oe. Tenemos la traducción de Alejandra Ortiz Hernández también. Aquí tenemos el índice, podemos empezar a especular sobre qué tratan, por ejemplo, qué es un cosmógrafo, en busca del gran atractor. Son los capítulos. Aquí podemos ver muchos temas interesantes en el índice. La presentación del libro, obviamente. Pero vamos directamente a lo que son estas imágenes. Miren, tan sencillo que se nos puede explicar. El sistema solar, la galaxia, un pedazo de universo y el supercúmulo, la Nia Kea. O sea, nosotros estamos aquí, poco a poco se nos va poniendo en contexto sobre nuestro lugar, en el sistema solar, en la galaxia, en un cúmulo de galaxias. Y aquí está, la Nia Kea. Fantástico. Y esta sencillez de las imágenes que no nos ponen tan complejas y nos permiten saber de qué nos están hablando. Aquí tenemos al espectro electromagnético que no es tan difícil de interpretar. De todos modos se nos explica más adelante. Miren, la ley de Hubble, de cómo se van alejando todas las galaxias. Fantástico. Fantásticas y sencillas. Miren qué didácticas son estas imágenes tan sencillas, tan entendibles. Miren, algunas imágenes de telescopios. Un libro muy sencillo de entender, con una explicación, de todos modos se ve, muy didáctico, muy explicativo. Su sencillez y sobre todo la claridad de las imágenes. Un gran libro que vamos a disfrutar, sobre todo gracias a la editorial Grano de Sal. Es fantástico. Y también es un gran libro que pertenece a la Biblioteca Científica del Ciudadano, escrito por Hélène de Courtois. Así que agradezcamos al proyecto de la Biblioteca Científica del Ciudadano por traernos estos librazos que sobre todo tratan de divulgar muy bien la ciencia, para que todos nos interesemos en ella. Así que ya saben, Travesía por los Mares del Cosmos de Hélène de Courtois, de la editorial Grano de Sal. Así que a leerlo. Si les interesa, les dejo el link de donde pueden obtenerlo aquí abajo en la descripción. Aquí tenemos el libro Cosmos de Carl Sagan en su versión original en inglés. Mirenlo, aquí tenemos el índice. Me salté el índice. Aquí está. Aquí tenemos la tabla de contenidos que vendría siendo prácticamente la serie en un libro. Para los que nos encanta leer. Y obviamente tiene un poco más de información. Viene más completo. Cosas que no vienen completas en la serie. Miren. Son prácticamente todos los capítulos. Yo recuerdo haber visto todos los capítulos. Y son los mismos nombres de los capítulos. Pero obviamente vienen complementados con más información. Actualizados. Míralos. Un poco. Es un poco más de texto. Viene ilustrado también. Y aquí vamos a buscar un poco de imágenes. Porque miren. Estas increíbles imágenes en un papel fotográfico. Para los años que tiene este libro y en la época en que se hizo. Unas imágenes de gran calidad. Imágenes artísticas. Ilustraciones creadas a la mera imaginación. Porque obviamente no se ha tomado alguna fotografía de la Vía Láctea. Aquí tenemos fotos de la Luna. Desde la Tierra. De la Tierra. Desde la Luna. Son increíbles. Carl tenía esta gran habilidad. Miren. De explicar tan fácil las cosas. Y de divulgar la ciencia. Todo lo desconocido. Él lo atraía a nosotros. Vean. Nada más. Este sí es un poco más de texto. Esto es por si quieres llenarte de historia. De física. De ciencia. Más que nada. Esto es todo. Lo que un buen libro de divulgación debe de tener. Esperemos que sea un buen libro. Lo va a ser. Estamos seguros que estos dos van a ser dos buenos libros. Miren. Me acabo de encontrar la ecuación de Drake. Es fantástico. Bueno. No les he spoileo más. Voy a dejar que ustedes lo vean. Lo adquieran. Y para que puedan leerlo. Así que. Vamos. Pues adquirimos estos dos grandes títulos de librerías grandes. Ahorita por sus 50 años tienen descuento. Es para ayudar a nuestras grandes fuentes de conocimiento que tenemos las librerías. Y también a las editoriales. Y a estas personas que se esfuerzan por brindarnos ciencia principalmente. Tenemos novelas y muchas cosas. Y la literatura, una de las bellas artes, es esencial en el ser humano. Así que los invito a visitar gandhi.com.mx o algunas de sus sucursales. Y de verdad los invito a que las visiten porque amo leer y quisiera leer por mucho tiempo. Y para que esto sea posible necesitamos que las librerías sobrevivan aún más. Así que estos dos grandes títulos. Saludos al Dr. Omar López Cruz por este título. Miren. Travesías por los mares del cosmos. Vamos a ver qué tal está. Les aseguro que va a ser una joyita. Y cosmos del maestro Carl Sagan. Así que, Alejandrinos, esto fue todo por hoy. Ya saben, los invito a pasarse por gandhi.com.mx para que vean todo lo que tienen para ustedes. Ahorita tienen descuentos. Así que este lo compré en descuento. Y vamos a ver qué tal está. También este no. Bueno, pues les agradezco mucho que se haya quedado este video en esta demostración de los libros. En este unboxing. Y pues nada, es todo por hoy. Y muchas felicidades a Gandhi por sus 50 años y que cumpla muchos más. Así que, nos vemos y gracias. Chau.